Vamos a hablar de moda, tenemos aquí de invitadas. Me voy corriendo del otro lado, por supuesto. Que nos viene a platicar de The Passion Fest, este gran evento que acaba de pasar hace unos días. Y bueno, aparte tuvieron un gran exponente en la música, diversión, moda. Platícanos, Adriana, ¿cómo estuvo el evento? Bueno, pues trajeron a dos modelos de talla internacional. Una estaba en las portas de las revistas con más prestigio, de esas que así cuando te quieres ver guapa y las tendencias y todo. Bueno, ella ha estado ahí y también otra, Emily Di Donato y Hannah Davies, que ha sido modelo de esa marca de lencería que nos encanta a las mujeres cuando nos queremos sentir muy sexys. Siempre vamos, escogemos esa marca. También las trajeron guapísimas, accesibles, buenísima onda. Y como bien dices, la estrella de la noche fue el cantante Omi, que con su éxito cheerleader nos puso a bailar a todos los invitados durante el festival. Estuvo muy, muy bueno. Así que ahorita en vacaciones, si tienen tiempo, búsquenle ahí Fashion Fest y van a ver las mejores fotos. Y también en nuestras redes sociales, Mexico Chic, van a ver las fotos del evento. Qué bueno que ahora ya nuestro país se está posicionando también como un referente, ¿no? De encuentro, de moda, de música internacional. Yo no tengo oportunidad, pero aquí en nuestro experto en moda, cuéntanos, Pedro. Yo iba a ir, de verdad, por compromiso, no pude estar en el evento, pero sé que fue un evento muy, muy interesante. Fue un evento que trajeron a dos top models, sin duda. Fashion Fest siempre se ha manejado por traer a la celebridad de la moda, las más importantes. Y no sé qué, otra, señores. Fue algo bastante interesante. Y la verdad, pues sí me lo perdí. La verdad, sí estoy súper arrepentido. Sé que fue una súper fiesta. Hubieras bailado ahí. Mucho famoso, mucho guapo y guapa. Pero bueno, sin duda siempre Fashion Fest tiene las mejores tendencias de moda. ¿Qué puedo decirle?